y es que vamos a mostrar ¿No enviamos fotos? Sí, 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 y ahora voy a mostrar una Te cuento, tengo el WhatsApp de S9N también acá para ver alguna cobertura y están llegando mensajes reaccionados a la víbora A la víbora Sí, impresionante Esta es la... ¿Cómo se llama? Esta no es la falsa, esta es la... la purete ¿Cómo era que se llamaba? Acá me llegó un mensaje, ¿cómo se le dice a los expertos en serpientes? ¿Serpentólogos? Yernos, dice el mensaje ¡Noooo! ¿Cómo se llamaba esta que vimos que había que tenía la franja? La franja amarilla y la otra... Coral Coral Voy chumbe, no, la voy chumbe este Bueno, pero ahí envió... no sé por qué le echan, porque es la segunda... Acá hay una frase inclusive Eso es lo que quería preguntar, porque en la primera foto que mostramos... ¿Sal? ¿Extintor? No, 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 en la primera... ¿No es un depósito de algo y estaba... No, 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 en la primera foto que mostramos También le echó todo así algo blanco La primera que mostramos que había matado en ese caso Y en este también le echa algo blanco No sé qué es... Esta es la falsa ¿O no? No sé si es la falsa o la verdad, pero me extraña Esa cosa blanca que le echan a la víbora No sé qué debe ser Acá hay una frase de... Por la ponzoña que tiene, dice un televidente Sí, es una frase famosa Ah... Después el curiró también creo que es ponzoñoso Ese son chicos, ¿sí? El curiró es ponzoñoso Ahora voy a... que la gente nos vaya comentando Este no sé qué es, pero voy a mostrar también Mira lo que es Está en su chacra, por lo visto Ahora sí el término real Herpetología es la ciencia que estudia las serpientes Entonces el que estudia las serpientes es herpetólogo Una rama de la zoología No solamente estudian reptiles, sino todo tipo de anfibios No hay pintada No hay ponzoña, bandana Este es el que dijeron que es casi, casi letal Mirá un poco este Yarará Yarará son las coras ¿Qué es eso? Y las yolas ¿Comen patos? Pero hay que comer gallina y eso también, sí Comen gallina, ganso, guinea Ere, erea Estos son... se alimentan de eso Doradito ¿Cómo es doradito? Este víboras y serpientes en la mañana de Pulso Urbano 3109-8630-3100 Envíanos tu víbora Ya la foto de tu víbora Acá están las víboras coquetas ¿Coqueta? Las víboras coquetas Esto es el de coquetas Las chicas Pero venenosas como ellas solas las coquetas ¿Verdad que...? Constrictoras Porque hay muchas acá que llegaron ¡Ah, no! ¿En su bolsillo? De tabla No, no De tabla No, ya te joder, amigo Así no, amigo Este habrá dicho Yo le domino Este habrá dicho Yo le domino a mi sobra La tengo en el bolsillo Vamos a compartir Por... Sí, acá enviaron la famosa Amboy Hobbit Este sacaron de algún lado Pero es la famosa Amboy Hobbit Esa que vi ahorita, ¿eh? Algunos dijeron que se le dice también Amboy Hobbit Porque al ver se le dice Hobbit Soy una serpiente Que anda por la famosa Pero no es consoñosa, dice Y hay gente que igual mata Sí Sí, sí, sí Amboy Hobbit Dice alguno Ah, esta es la cobra La posición de... Está en posición de ataque ¿Sabe por qué se dice Amboy por el cobrador? Ahí está Cobra Ahí está Cobra Sí Híjole Camino... Voy a leer el primer mensaje Que voy a mostrar Camino al Pejú En las rutas salen bastante Y un metro y medio Por ahí tiene Y lastimó Pero este murió En el chile pasa encima En el chaco también Impresionante la cantidad De víboras muertas Sobre las rutas Qué barato Esta es la yarara La yarara Oye, ucalo Hay que matarle Dice alguno Pero la gente Sí, pero en una situación De ataque Rolando Vos sabés que es Difícil no reaccionar Curiyu Curiyu es el famoso Seca mayor loco Seca disparata Tengo un terror Ahí está Mira Está 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 alambrando Este es Curiyu No, pues la Curiyu No te hacen nada Curiyu A la Curiyu Le hicieron mala fama Con estas películas Sí, pues a Anaconda Le dio mala fama A la Curiyu Igual a mi Y te acuerdas La famosa víbora Que le comió un ser humano Una vez acá Que fue el famoso Caso de Curiyu El bulo más grande De la historia paraguaya Es que supuestamente Una Sí, una señora Que su marido Estaba por ahí Estaba de parranda De parranda Exactamente en esta película De Anaconda En la primera Aparece uno que Dice ser paraguayo En la película Ah, claro Claro, el cazador Claro, el cazador Ahí está La verdadera coral Dice Mira lo que es Chico es Pero un sueñosísimo Y esta es la que dijeron Que casi no hay antídotas Es fría Alexis Porque la tuviste A una Es fría Es fría Sí No es tan resbalosa Como aparenta Se sienten las escamas Muchas veces también Pero debe tener olor Sí tiene un olor fuerte Como A ver, uno lo ha pescado fuerte Un lento Pitupea la palabra Esa es la falsa Este es poñosa Dice Mucha atención Mucha atención Kiriboy Cuidado Acá envían una foto De Kiriboy Kiriboy Dice muchos De esta Ahí está Otro más De la compu Que le estoy poniendo Kiriboy Dice Es muy ponzoñosa Bueno Ahí vamos Vamos a poder Dar la siguiente Tanda A través de Más reptiles Están Quieren ser malos Con Leila Pues yo no puedo Con Leila ¿Qué pasó? Yo pregunté Si en el departamento De misiones Hay víboras Hay serpientes Y justo encajamos Con Leila Pero yo no quiero Ser malo con Leila Yo pregunté Misiones Hay víboras Me dieron una misión Leila Pero no tengo No tengo